En chinga, ahí va, firmware 1.0.6T, es el que venía con la máquina, y en la otra, 1.1.2, bueno, esta ya está actualizada, la otra no. ¿Qué vamos a hacer? Apagada, le metemos la tarjeta, porque ya me dijeron varios que, ah, me marcó error en la carga del firmware, sí, lógicamente, mira, si saco la tarjeta, la vuelvo a meter, y le pico update, ahí me va a decir, fallo. Bueno, primera cosa, vamos a actualizar el firmware, ya está actualizado, lo voy a volver a actualizar para que vean cómo se hace. Primero, poner la microSD, segundo, prenderla, tercero, el menú, update, memoria con archivo adentro, con renombre a update.bin, ok. listo, apagas, vuelves a prender, 2pl. 5. 8. Gracias.